¿Será pupú? Yo creo que esto es como pupú. Ahorita se movió. ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Yo te vi que te moviste ahorita. Se ve espectacular. Se ve increíble. Esto es como un pupuque. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Margarisa, que veníos a mi canal. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un experimento. Un experimento que me encantaría hacer. A mí me gustan mucho estos videos que ven cosas en el microscopio. La verdad no sé, no he buscado si alguien ya hizo este video de como mirar hoteles en el microscopio a ver qué se consigue. Y como yo ahorita estoy en un hotel, que siento que está bien, pues, o sea, no es el hotel más caro de aquí de la zona, pero sí es un hotel bien, es un hotel chévere. Quiero hacer la comparación de este hotel a un hotel extremadamente barato en cuanto a qué puedo conseguir en el microscopio. Para eso, tengo este compañerito listo aquí, este amigo. Yo podría verlo aquí desde la cámara, pero para grabar en el video y para que ustedes lo vean como en máxima resolución, lo voy a estar grabando en la laptop. Perfecto, entonces necesito ayuda de que alguien me esté moviendo la laptop donde yo me esté moviendo y ya la tengo, está ahí atrás. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué empezamos a ver? Vamos a empezar a ver la laptop. Yo siento que la laptop también tiene como muchos gérmenes. No es nada del hotel, pero es algo mío y me causa curiosidad. Si ustedes quieren que haga un video como poniéndome el microscopio en mi casa y en mi cuerpo, que también me gusta ver este tipo de videos, déjenmelo aquí abajito y los abro, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar con la laptop. ¿Cómo se ve? ¿Qué? Se ve espectacular. ¿Por qué se ve así? Parece una ciudad de no... Cuando uno va en el avión, así se ven las casas. Parece como un fondo de pantalla. Se me encanta. Vamos a ver una letra. Mira, parece Netflix. Se ve increíble la época. Vamos a ver el teléfono. Diciendo que el teléfono puede ser prenderles. Pues la verdad no. Nada de chévere. Se ve como lo rayado del teléfono. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Como palotitas. Mira, aquí en el hotel hay como un pegoste ahí. En la mesa quiero grabar. A ver, a ver. Uy, se ve aquí. ¿Ahora voy? Mácalas. Se ve feo. O sea, se ve feo, pero la ve como que parece como un cuadro de arte. No sé qué pensar sobre esto. A ver, la madera. Quiero ver si podemos conseguir, no sé, algo así como misterioso. Wow, se ve como todas las hebras. Aburrido. Vamos a otro lugar. Vamos a ver cómo se ve esto aquí, que es como... Se ve espectacular. Se ve increíble. Parece como un fondo de pantalla. ¿Y esto qué es? ¿Un grano? Parece como un diamante. Lo puedo creer así. Se ve espectacular. Me encanta. Nunca esperé que se viera así. De verdad. Parece como las fotos del computador. Como las computadoras que tienen fondo de pantalla así. Acá, ¿eso qué es? Parece como el amor. Me da asco eso. No, no. Siento como... O sea, no sé si me gusta, lo odio. Me da asco. Vamos a ver el televisor. De colores, se ven colores. Mira. Qué bonito. Es raro, pero bonito. Voy a poner, mira qué el pelo es. Se me ve el pelo partido. Venga. Parece como un espagueti rojo queso. Bácalo. ¡Ugh! Hay un pelo. ¡Ah! Siento que se va a ver mucho mejor aquí arriba. Siento que se vería espectacular. Ya saben. Coméntenmelo aquí abajo. Es más, es más, es más. Ya sé. Si este video llega a 150 mil likes, voy a saber si ustedes quieren ver ese video o no. 150 mil likes y hago poniéndomelo en muchas partes de mi cuerpo. Me van a ver a profundidad. Me van a conocer lo que nunca me han conocido. Vamos a ponerlo en una taza. A ver. Se ve todo el material delante. Es impresionante. Quiero ver si hay restos de comida. Bueno, muy interesante. La cuchara. A mí se ve increíble. Qué guacal. Vamos a ver el baño. Siento que aquí podemos conseguir algo más interesante. ¿Será que conseguimos como un gusano o algo así? ¿Qué es esto? Un pelo. ¿Qué es eso? ¿No parece un pelo? ¿Qué es? Se ve impresionante. Yo con todo lo que mongo. Pero es que en serio me sorprendo. Es que no es un pelo nunca que se le haga así. Parece como un efecto de video. Vamos a ver una gota de agua. Eso parece un feto. Oh, my God. Bueno, todo está muy limpio realmente. No hemos visto nada así. Pero no tengo mucho. Quiero ver la ducha. Ok, vamos a ver la ducha. Siento que se va a ver muy asqueroso. Qué asco. Oh, my God. Parece como un túnel misterioso que abrió por ahí adentro. Dios. Uy, no, no. Limpia de sueños, por favor. Vamos a la cama. Estas sábanas son nuevas. Estas no las he usado. Entonces, quiero decir que supuestamente deberían estar súper, súper limpias. Vamos a demostrar si es verdad que esto está súper limpio. Le voy a hacer un eco a la cama. Hay un pelo. Hay un pelo. En esta sábana limpia, negra. Negro. Mío no, obviamente, porque yo tengo pelo rojo. Otro pelo infustrado. Ay, qué asco. Mucho pelo, mucho pelo. Aquí tengo una manchita. ¿Será pupú? Qué asco. Yo creo que esto es como pum pum. Espero que sea café o algo así. Yo te tenía más fe, Camita. Yo te tenía más fe. Pero te resulta que estás llena de cosas feas. Vamos a ver la almohada. Siento como que si le estuviera haciendo el eco de embarazo a la almohada. Mira, otro pelo de otro color. Esto es un hilo azul. Ahorita encontramos una pata en la bucada. Ahorita se movió. ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Yo te vi que te moviste ahorita. No, imposible. Si yo hago así, no veo nada. Pero qué pelazo, ¿ya? Tremendo pilazo. Quiero ver si consigo otro ser vivo. Ok, chicos. Nos vinimos al hotel barato. Quiero decirles que fue difícil conseguir el hotel barato porque hoy es viernes. Y a esta hora complicado porque es tan full. Así que tú sabes, el viernes el cuerpo lo sabe y los hoteles colapsan. Pero conseguimos este y siento que está perfecto para lo que queremos hacer. Míralo. Míralo acá. El olor está espectacular. Ustedes saben ese olor de cuando alguien va al baño y después echa... Ese es el olor. Delicioso. Bueno, vamos a empezar a ver qué encontramos aquí. ¿Qué tan hacía la diferencia de un hotel caro a un hotel mega barato? Vamos a empezar con la cama. Y si hay mucha bulla es porque es un hotel que al lado tiene como un restaurante. Yo no sé qué tiene ahí afuera, que hay un gentío como tomando y eso. Vamos a ver qué vemos aquí. Ok. La tela. Bueno, se puede ver claramente que todo está como sucio, como viejo. Lo que me parece extraño es que hay mucha gente hablando inglés aquí. O sea, es como hoteles para mochileros o algo así. Gente que se quede así. Pero extranjero bastante. ¿Qué es eso? Parece como si fuera como un alacrán, qué asco. Pero es muy chiquito para ser un alacrán. Se escucha como si alguien se estuviera bañando. Mira un pelo. Uy, pero otro poco de pelo. Se mueve, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se mueve. Ay, qué asco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué asco? Ay, qué es esto. Ay, qué es esto. Esto es como un alacrán, ¿o qué? No, no, no. No, no. Horrible. No, no. Ay, no. Qué asco. Vamos a bañar. Se escucha que alguien se está bañando en la habitación de al lado. ¡Oh! Qué pobrecita. Yo no quiero hacer esto. No lo quiero hacer. Uy. Huele muy feo. Ay, no puedo cogerlo. A ver, vámonos. Vámonos, vámonos. Ya va. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué es esto que conseguí aquí en la cama? Eso parece un dorito. Qué horrible. Y si encontramos sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sangre. ¿Sangre? 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 ¡Gracias!